Un modelo de triciclo con motor y carrocería en forma de automóvil de turismo de dos plazas ha sido realizado por una casa constructora nacional radicada en Sevilla. Este vehículo está equipado con motor hispano-wheelers de un caballo y cuarto de potencia. La carrocería puede transformarse en semifurgoneta y utilizarse como ambulancia equipada con una camilla reglamentaria para evacuación de heridos o enfermos. Igualmente puede repartir correo y aplicarse a usos de transporte industriales y militares. Cuando llueve, el toldo le pone a cubierto del agua y el cepillo del parabrisas funciona como en sus hermanos mayores, los automóviles. Puede alcanzar una velocidad máxima en llano de 60 kilómetros por hora y ha sido propósito del constructor que todos los elementos que componen el vehículo puedan realizarse con materias netamente nacionales. Este cochecito circula graciosa y eficazmente por las calles de la ciudad y para los que no sienten vocación por la motocicleta, resuelve el problema de su transporte. Su coste equivale al de una máquina de tres caballos y medio.